Es más, voy a hacer una encuesta en esta mesa. ¿Usted cree, de allá para acá, José Lías Tineo, que habrá una segunda vuelta electoral en las próximas elecciones? No. ¿Sí o no, Moronta? ¿Sí o no? Bueno, si es sí o no, te podría decir que no. ¿Sí o no? No, claro que no. No habrá segunda vuelta. Entonces, eso no lo duda nadie en este país. Pero si es dando una opinión, habrá que... O sea, pues tú estás preguntando en este momento. Sí, fueron. No, estamos hablando de hoy. Siempre es de hoy. Formule la pregunta de nuevo. ¿Usted cree que habrá una segunda vuelta en las próximas elecciones? Agréguele hoy. Sí, agréguele hoy. Al día de hoy. Ahora sí. Esto no cae en el gancho. Inicie de nuevo. Al día. Si fueran hoy las elecciones. No, yo te decía que si tú me dejas opinar... No, no, no. Si es sí o no, yo te diría que no hoy. Es más, oigan, vamos a empezar de nuevo. Vamos arriba. No le voy a poner el otro. Atención, país. Atención. Haré una encuesta en esta mesa. En las próximas elecciones en República Dominicana, ¿entienden ustedes que habrá una segunda vuelta, sí o no? Esa es la misma pregunta. Así es. No. ¿Sí o no? Depende. Usted no sabe. ¿Sí o no? Si usted me deja hablar, yo le explico. En mayo, en mayo. No es que al día de hoy, en mayo habrá una segunda vuelta. Es que la pregunta está condicionada. No está condicionada. Es que depende. Sí, porque las elecciones no son hoy. Sí o no, y después argumenta, sí o no. No, es que yo no puedo decir sí o no, porque estamos hablando de hoy. Aquí no hay forma. Está bien. Argumente. Mire, todo va a depender de lo que sucede a partir de este momento. O sea, cuando hablamos, señores, en política hemos aprendido, leyendo, dándole para atrás las páginas, que hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Hoy, lo hemos dicho, y las encuestas mismas lo han dicho también. Si las elecciones fueran hoy, se va Luis Sabinader ahora. Depende. Ahora, si tú me preguntas, en 45 días, yo te puedo decir, dependiendo de lo que sucede a partir de este momento, que no sea hoy. Porque hay que entender que primero la gente estaba deseosa de que se produjera un encuentro entre Danilo y Leonel. Sí, pero es que ese no es el tema. Sí, pero espérate. No, yo te estoy diciendo para el futuro. Ah, bueno. Sí, para el futuro. Larguito, eh. Sí, pero bueno, pues cójalo para usted. No lo veo a usted. Siga usted, entonces. No, no, tipo. Es que tú estás muy sábado, delicado. No, yo estoy explicando a usted. Yo lo que quiero decir es que la pregunta no se puede hacer por lo que no ha pasado. Ahora, si fueran hoy las elecciones, y según todas las encuestas y las evaluaciones que se han hecho, gana Luis en primera vuelta. Pero las elecciones no son hoy. Eso es. Miren, óiganme algo. Voy a felicitar a José Elías Tineo, que fue el único que se la jugó. Y así es que se hacen las encuestas, siempre. Así es. Si yo estoy haciendo esta pregunta hoy, yo la estoy haciendo hoy. Atención, Juan Miguel Jerez. Después de las elecciones, el 20 de mayo, tú me saques este video y le ponen la fecha de hoy. Pero esto está bien. Entonces, pero es que así es que se hace la encuesta. Es que usted es que si yo estoy haciendo esto, es que yo estoy haciendo esto. Es que nosotros... ¿Cuándo me preguntó Yanilda? ¿A cómo estamos hoy? Yanilda me preguntó el 26 de marzo. Y el 26 de marzo yo dije que no habría una segunda vuelta electoral. Señor, por favor, no compliquen el asunto. Lo que pasa es que ustedes quieren jugar de este lado, jugar de este lado. No, nosotros no estamos jugando de este lado. No, 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 no. No se la juega. De todas maneras. Es que es una cosa, con un temor de que, ay, espérate, que tal día dijiste esto. No, no, no. No, eso sí hay que aclararlo. No, no, no. Lo que pasa es que tú estás hablando como si estuvieras parcializada. Todo dice que sí, del gobierno. ¿Parcializada de qué, morota? Estamos hablando demasiado de una realidad. Tú tienes una convicción y yo tengo otra. Tú tienes una convicción y yo tengo otra. Es mi opinión. Es que las encuestas se hacen así. Déjame dar la mía. Las encuestas se hacen así. Si usted se lo pregunta, ¿qué depende? No, no, no. Sí, pero Elías, Elías, que es la niña bonita de esta vaina. Ay. Ay. Elías, que es la niña bonita de esta vaina. Entonces, Elías dijo que sí, porque las elecciones no son hoy. Elías dijo que no. Él dijo que no. Sí, pero eso que no. Después dijo. Después que se reformó. Pero, pero. Si hoy son las elecciones, Luis gana en una primera vuelta. Pero Yanilda, pero que Yanilda, Yanilda que está, primero Yanilda formuló la pregunta hoy y estamos basando la teoría hoy. Hoy, yo entiendo que no hay segunda vuelta. Ahora. ¿Y qué onda que yo te estoy preguntando? Eso fue lo que dijimos Morón de yo. Lo que pasa es que José Elías que lo está diciendo. Ya cambió, ya cambió. José Elías. Pero, ¿con quién es que yo estoy especializada? ¿Con Elías que usted me dice? No, contigo misma. Pero. Yo quiero, yo quiero. Yo estoy hablando en base a una realidad. No, es lo mismo que dijo Morón. Es lo mismo. Primero, realidad en base a cómo se hace una encuesta. Segundo, realidad que tiene en este momento el país en comidas a la próxima ¿Cómo que preguntan? En base a una realidad. Si las elecciones fueran hoy, ¿por qué en qué usted votaría? Pero sí que preguntan. Si fueran hoy. Pero es que yo te estoy preguntando hoy. Yo no te tengo que decir que si fueran hoy porque las elecciones no son hoy. Pero tú me estás diciendo. Pero yo te estoy preguntando hoy. No, tú me estás diciendo. Tú estás cambiando ahora. Tú me estás preguntando esto. Oye, cambiando. ¿Cómo fue ahora? Pero Yanilda, yo quiero hacerle la pregunta a la antigua. ¿Por qué tú dices que yo soy la niña bonita de tu actualidad? Porque tú eres un tipo que te ve bien, entonces... Fue por eso. Fue por eso. A eso no fue que se refirió. Porque que yo tenga entendido, aquí todos tenemos los mismos derechos. Yo te voy a decir, tú me hiciste la pregunta, no la responde tú. Ok, pues dile. Toda la musaraña que tú haces aquí, usted la hace para buscar comentarios. Comentario, ahora nosotros no tenemos que hacer musaraña ni decir cosas aquí para buscar comentarios de la gente. Porque nosotros no estamos improvisando en esta mesa. Eso tiene que quedar bien claro. Digo, y Moronta sabe que es así. Hay que ser más valiente. No, no, no. A mí que nadie me joda con esa vaina. No tengo candidato, no tengo parcialización. Eso no es parcialización. Pero yo le voy a responder. No, 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 no. Tiene que responder porque usted me preguntó. Yo le voy a responder. ¿Usted me pregunto? Pero claro. ¿Usted me pregunto? Lo primero es que yo no hago musaraña. No cabildeo vaina aquí tampoco. Lo primero es que yo no hago musaraña. Yo soy un profesional. Demasiado musaraña. Graduado de dos carreras. Musaraña. Yo no hago musaraña. Es que la carrera y la promoción. Los análisis que yo hago aquí, lo hago en base a realidades. No a musarañas. Adiós, pero Pedro y Guarucuyo estaban caco con caco. Bueno, pero eso es un análisis que yo hice. Es un análisis muy profundo. Que pude fallar. Que profundo el análisis. Pero es un análisis que pude fallar. Al final, ¿quién terminó ganando? Es la opinión. Es la opinión. Usted habla de respetar opinión. Pero usted es el primero que no respeta nada. Porque usted quiere condicionar a que diga lo que usted quiere que uno diga. Respete lo que yo diga. Que yo respeto lo suyo. Aquí nadie está condicionando nada. Yo estoy diciendo que tú eras las niñas bonitas. Cuando aquí se hizo panorama electoral dos veces, aquí a nadie se le dijo que estaba parcializado. ¿Por qué? Porque ese programa fue para cada quien decir lo que entendía que podía suceder. Y luego que se hizo, luego de las elecciones municipales, se hizo para emitir una opinión de lo que ya sucedió. Entonces, un asunto que yo haga un análisis en base a una realidad que yo entiendo que hay ahora mismo, no debe de generar un comentario en base a que yo esté parcializado o no. Es mi opinión lo que yo creo que va a pasar. Pero cuando uno hace una pregunta aquí, como que no quieren decir las cosas como lo que piensan. No, 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 lo que pasa es... Déjeme terminar, déjeme terminar. No quieren decir exactamente lo que piensan como con un temor y una cosa. Eso que yo dije del temor también fue una opinión mía. Que ustedes pueden decir, no, yo no tengo temor de nada, lo que pasa es que esto y esto y a mí se me respeta. Y yo lo respeto perfectamente. Pero también esa es mi opinión y yo la quise externar. Sí, pero usted tiene que respetar también. Yo respeto a todos ustedes. Escúcheme lo que le voy a decir. Usted dijo que aquí no son valientes y que quieren ser como ambivalentes. Eso nos falta respeto también. Porque usted puede decir lo que usted quiera, pero yo tengo el derecho de decir lo que me dé la gana también. Y Rafael lo que quiera y usted puede decir lo que usted quiera. Respetando, porque es un asunto de libre alberdrío de las ideas. Usted dice una cosa, yo se lo respeto, pero usted no puede decir que yo, que parte de lo que estamos aquí estamos como ambivalentes. Pero usted me ha dicho a mí, usted me ha dicho a mí, usted le ha dicho a esta gente en esta mesa que hablan M. No, porque yo no hablo caballada, porque ustedes lo que están hablando caballada, entonces eso tampoco es respeto. Es un asunto de uno en medio de la labor comunicacional, manteniendo línea de respeto a nivel personal, poder entender que las diferencias que tengamos de opinión dentro de este panel deben ser respetadas. Pero usted no tiene derecho a acusar a nadie de ambivalente aquí. Yo respeto, a mí me han acusado de muchísimas cosas. Yo respeto a todo a nivel personal. Para que eres profesional, yo me mando con cualquier. Aquí todos somos profesionales, aquí todos somos profesionales, aquí todos somos aquí. Sí, pero es que una pregunta, una pregunta, porque estamos hablando, verdad, hoy, pero cuando se hizo panorama electoral, faltaban, creo que tres, cuatro, cinco días para las elecciones. Lo que dijo Moronta hace un rato. Perfecto. Es diferente a lo que se está preguntando hoy. Entonces, en ese programa, en ese programa, todo el mundo se la jugó, dijo lo que quería decir, apostó a lo que quería apostar, y ahí nadie se le trazó línea de nada, ni para ser musaraña, ni para buscar view, ni mucho menos. Eso es el término figurado, papá, lo de musaraña. No, no, es que no es figurado. Es el error, papá, no recuerda por eso, Celia. El error fue que yo hiciera esa pregunta. Estamos en Semana Santa, pasó. Sí, pero hay una cosa, es bueno que se entienda algo. Todo lo que los amigos televidentes están escuchando en este momento, no es más que el libre albedrío de las ideas. Es decir, para que no se malinterprete de que estamos aquí comiéndonos uno con otro, sino que es un asunto de ideas. Por eso, esa es la importancia de este programa, desde que surgió Duo Actualidad, que precisamente cada cual tiene su idea, tiene su planteamiento. Muchas veces parece que nos estamos comiendo unos con otros, pero estamos defendiendo nuestra verdad, cada cual de manera independiente. Y eso es bueno para la democracia. Y nuestra posición, sobre todo. Regresamos en breve. Sobre todo, ¿eh? Continuamos. Duomedio Siempre Conectado.